Ya llegué conmigo, mi son, ya llegué conmigo Me tiene tu cariño y venga a bailar el son Ya llegué conmigo, mi son, ya llegué conmigo No me interesa que me critiquen, porque yo siga bailando el son Mi chino, ya llegué conmigo, mi son, ya llegué conmigo Bailemos todos, un pasito, porque te tomes un pasito para guardar el son Ya llegué conmigo, mi son, ya llegué conmigo, mi son Pues amor mío, y venga a bailar el son Ya llegué conmigo, mi son, ya llegué conmigo, mi son Ya llegué conmigo, mi son, ya llegué conmigo, mi son Mi sol, todo el mundo se alborona, que nace vuelve otra vez, cuando baila mi sol, mi sol. Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol. Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol, mi sol. Ya llegó mi sol, mi sol. Ya llegó mi sol, mi sol, mi sol. Ya llegó mi sol, mi sol, ya llegó mi sol. No me interesa que me critiquen, porque yo siga bailando el sol, mi sol. Ya llegó mi sol. Ya llegó mi sol. Gracias por ver el video.